¿Qué tal, amigos? En este análisis vamos a sumergirnos en una noticia que ha causado revuelo en Galicia. Prepárate para descubrir cómo la política y la música se han mezclado de una manera bastante controvertida, revelando prácticas que plantean serias preguntas sobre la transparencia y el uso de fondos públicos en la Asunta de Galicia. Imagina esto, el presidente de la Asunta, Alfonso Rueda, ha firmado un contrato de 60.500 euros para una gira musical. Pero aquí viene lo interesante. ¿Sabes quién está detrás de este contrato? Nada menos que Antonio Barros, un concejal del PP y músico que animó los mítines de rueda durante la campaña electoral. ¿Coincidencia? Tú decides. Pero espera, que hay más. La empresa contratada pertenece a Liz Pardo, hija del famoso cantante gallego Juan Pardo. Este detalle añade una capa adicional de intriga a la situación, ya que conecta directamente la industria musical gallega con la política local. Y no es cualquier gira, se trata de un recorrido por al menos 8 ayuntamientos gobernados por el PP. ¿Te suena a algo más que música? Lo curioso es cómo todo encaja. La canción Suntos tiene una historia fascinante en la política gallega. Fue el himno electoral de Manuel Fraga en los 80, luego Rueda la usó en su campaña, y ahora tenemos esta gira llamada Suntos por la música. Esta continuidad en el uso de la canción subraya la estrecha relación entre la música y la política en Galicia, creando una narrativa que va más allá de simples coincidencias. Pero no nos quedemos solo en la superficie. Este contrato es parte de un patrón más amplio que revela serias preocupaciones sobre la transparencia en los procesos de contratación pública. La Suntos ha estado utilizando los llamados contratos de patrocinio publicitario para evitar concursos públicos. En los últimos años, se han repartido más de 19 millones de euros a dedo para financiar festivales y conciertos. Y adivina qué, los beneficiarios suelen ser siempre los mismos. ¿Y qué hay de la transparencia? Bueno, cuando se le preguntó al concejal Barros sobre este contrato, su respuesta fue acusar de difamación. La exencia de turismo de Galicia, por su parte, se limita a decir que ellos solo ofrecen apoyo económico. ¿Te parece suficiente explicación? Esta falta de transparencia no solo afecta a la percepción pública de la administración, sino que también tiene implicaciones directas para la industria cultural gallega. Muchas asociaciones, cooperativas y empresas culturales que llevan décadas organizando eventos culturales valorados en Galicia se ven excluidas de estas oportunidades de financiación. Esto plantea serias preguntas sobre la equidad en el apoyo a la cultura local y el impacto a largo plazo en la diversidad cultural de la región. En este análisis hemos visto cómo un simple contrato musical puede destapar toda una red de conexiones políticas y económicas. Es un recordatorio de que, en la política, a veces la melodía que se escucha en público no es la misma que se toca entre bastidores. ¿Qué opinas tú de todo esto? ¿Crees que es una práctica aceptable o que debería haber más control sobre estos contratos? Déjame tu opinión en los comentarios y no olvides compartir este vídeo si te ha parecido interesante. Recuerda, estar informado es el primer paso para ser un ciudadano activo y responsable. Nos vemos en el próximo análisis. ¿Tienes una noticia que crees que deberíamos analizar? No lo dudes, ve a la web y envíala. Tu aporte podría ser el tema de nuestro próximo vídeo. Nos vemos en la próxima.